Tenemos memoria Tenemos urgencias, amores que matan Tenemos silencio, tabaco, razones Tenemos venecia, tenemos manjata Tenemos cenizas de revoluciones Tenemos zapatos, orgullo presente Tenemos costumbres, pudores, jadez Tenemos la boca, la lengua, los dientes Saliva, cinismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el rock y la droga Los pies en el barrio y el grito en el cielo Tenemos Quintero, León y Quiroga Y un pismo esplendiente con Pedro Botero Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que vale la pena Tenemos micrófonos, cruces de cables Ramblas en la luna, barquitos de vela Pobres exquisitos, ricos miserables Ratoncitos, pere, dolores de muelas Tenemos proyectos que se han marchitado Crímenes perfectos que no cometimos Retratos de novias que nos olvidaron Y un alma en oferta Que nunca vendimos Tenemos poetas, colados, canallas Quijotes y Sanchos, Pavel y Solora Abuelos que siempre ganaban batallas Caminos que nunca la llevaban a Roma Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que vale la pena Que vale la pena